Atención, bienvenidos a las noticias de última hora. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Duro mensaje de la vicepresidenta de Estados Unidos contra Rusia. Ha cometido delitos de lesa humanidad. Esta es la primera vez que el país norteamericano acusa formalmente a Rusia por cometer delitos contra la sociedad civil. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La vicepresidenta de los Estados Unidos ha enviado un fuerte mensaje a Rusia después de haberle acusado de cometer delitos contra la humanidad durante el conflicto permanente que tiene con Ucrania y está próximo a cumplir un año desde su inicio. Hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de delitos de lesa humanidad, dijo la vicepresidenta citando casos de ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos a Rusia. Esta es la primera vez que Estados Unidos designa formalmente a Rusia como país que ha cometido delitos de conflicto y contra la humanidad en Ucrania desde la invasión rusa. Les afirmó a todos los que han perpetrado estos delitos y a sus superiores o cómplices, ustedes responderán, dijo la vicepresidenta. Un año después del conflicto en Ucrania, Kyub sigue de pie. Rusia está debilitada. La alianza transatlántica es más fuerte que nunca y el espíritu del pueblo ucraniano perdura, dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. Harris aseguró que las fuerzas rusas llevaron a cabo una arremetida generalizando y sistemático contra la población civil, una acusación que emite el gobierno norteamericano después de que autoridades rusas entregaran una carta a la embajada de Estados Unidos en Moscú, en la que exigieron a Washington en el cese de sus intentos por ingerir en asuntos internos de Rusia. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia ha continuado cortando lazos con Europa. Ahora la Duma, la Cámara Baja de Rusia, ha adoptado una ley para rescindir todos los tratados internacionales firmados con el Consejo de Europa. Fue Putin quien presentó el proyecto de ley y tiene que ver sobre todo con la Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Convención de la Supresión del Terrorismo y la Carta Social Europea, que garantiza derechos sociales y económicos. Rusia asegura que es una respuesta a la eliminación de su país como miembro del Consejo de Europa el 16 de marzo del año pasado. Solo por pertenecer al Consejo de Europa, Rusia ya pagaba y contribuía a los presupuestos del Consejo. Esa contribución iba a ser de 33,7 millones de euros en 2022, pero por la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo, el Kremlin decidió pagar contribuciones solo por el periodo de estadía en esa organización, es decir, del 1 de enero al 15 de marzo de 2022. Un importe total, por lo tanto, de 5,7 millones de euros. Bueno, la verdad es que, efectivamente, esta guerra, que empezó hace ya casi un año, va a hacer un año, pues está durando demasiado, ¿no?, para nuestros parámetros, también para los parámetros de los pobres ucranianos, que son los que están padeciendo de primera persona los desastres de la guerra. Pero es que Zelensky ya está cansado de esta guerra, aquí el que no está cansado parece es Putin, Putin, aunque hay un par de detalles que podríamos comentar acerca de, pues eso, ¿no?, de que parece que Putin ha tenido que rectificar y que está teniendo problemas, o ha tenido una serie de problemas, pero, desde luego, los que parece que se están cansando son los países europeos, de la Unión Europea y de la OTAN, que están en torno a, pues eso, a Ucrania, ¿no? Entonces, este tipo, este tipo de negativas, de enviar cierto armamento, puede obedecer, simplemente, pues, a dos motivos que no tienen nada que ver y hay que elegir entre uno de ellos, ¿no? Uno es que, bueno, queremos que la guerra se alargue lo más posible y, por lo tanto, no os enviamos lo que nos pedís y que parece que necesitáis, sino que os enviamos una serie de cosas para que aguantéis, 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 pero queremos prolongar esto más. O, simplemente, la otra opción, y, insisto, hay que elegir entre una de las dos porque son incompatibles. Estamos hartos de la guerra, esta es la segunda opción, estamos hartos de la guerra, queremos que os sentéis a negociar con Rusia. Yo, la verdad, es que no sé con cuál quedarme porque me faltan datos, pero la verdad es que, efectivamente, esto que comentaba José Antonio acerca del resquebrazamiento, digamos, del bloque occidental, esto se está viendo ya porque, por ejemplo, Hungría y otros países ya están empezando a decir, bueno, todo este tipo de sanciones que se impusieron a algunos oligarcas, a algunos hombres ricos de Rusia, ¿no?, por el tema de la guerra de Ucrania, pues nosotros vamos a pedir que se le levanten estas sanciones a este, a este y a este, porque ahí ya está habiendo una fractura en el bloque europeo. Esta idea que se nos ha vendido, que es muy bonita, que está muy bien, de que ha habido una unidad impresionante en torno a la guerra de Ucrania, bueno, pues bien, pero yo creo que no. Las noticias que vamos conociendo son que no. Y una cosa relacionada con la anterior, que es una noticia de estos días, es que al parecer se han reunido generales americanos en territorio polaco con generales Ucrania. Insistimos una vez más en la idea de que esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, de Rusia contra la OTAN. No es que la guerra se esté dirigiendo desde Kiev y ya está, o no es que estén recibiendo consejitos de una u otra parte, sino que la planificación de la guerra ya parece cada vez más claro que también intervienen Estados Unidos los generales americanos. Y esto no es una noticia que ha publicado Russia Today o Sputnik o cualquier otra plataforma, ProPutin o lo que sea. Esto está publicado por Radio Free Europe, Radio Liberty, que está financiada por el Congreso de Estados Unidos, esa página web, y es una fuente de noticias muy interesante para seguir. Entonces, la cuestión es precisamente esto, ¿quién está controlando el ritmo de la guerra? Porque una cosa es lo que sucede en el frente de batalla, que bueno, pues uno pone, uno juega sus fichas, uno mueve sus fichas y luego las fichas interactúan entre ellas y a ver qué sucede. Pero desde luego, quien está moviendo los hilos están en Moscú y están en Washington. Y, por supuesto, al parecer, esto es algo que se venía advirtiendo ya desde hace por lo menos seis meses. Las victorias en el terreno de batalla de Ucrania van a ser así durante bastante tiempo. Es decir, de repente o en un momento dado, el ejército ucraniano va a hacer un gran avance. Pero al renglón seguido, el ejército ruso va a hacer un gran avance. Porque el territorio ucraniano lo propicia, es decir, es un territorio fácilmente conquistable. Lo que es difícil es mantener una presencia que sostenga, que defienda esa plaza, ese sitio. Recordemos que estamos hablando de un tipo de guerra que esto es del siglo XVI. Es decir, eso de plazas fuertes, localizaciones, puntos estratégicos, es un tipo de guerra del siglo XVI. Hemos vuelto siglos atrás. Ya no es solo el ciberespacio, ya no es solo ataques aéreos. Ahora estamos hablando de guerra sobre el terreno, de guerra por el territorio. Cosa que no veíamos desde hace, pues del siglo XX, por supuesto, pero que es típico de más del siglo XVI que no de ahora. Ayer vivimos también un pequeño barullo comunicativo. Meteder salió y dijo, de una manera fehaciente y clara, porque todos lo vimos, que si ganaba Ucrania la guerra por la ayuda de Occidente habría guerra nuclear, pero Peskov de inmediato salió a decirle, salió a decir públicamente que eso no había sido. Y posteriormente también un comunicado de esta mañana del Kremlin dice, esas palabras no fueron tal cual se está interpretando en Occidente. No había mucha manera de interpretarlas, diferentes a lo que había dicho Medvedev, que es exactamente eso. Eso sí, el comunicado deja ahí un pozo, un reguero, que dice, no ha cambiado en nada la política nuclear en Rusia, la estrategia nuclear en Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.